El gerente de EPM Medellín, Jorge Andrés Carrillo, confirmó que se podrá congelar la tarifa del servicio de energía en Antioquia y el Carmen de Atrato en Chocó. No contempla regiones como Córdoba, donde opera con su filial Afinia. Nosotros no estamos inventándonos ninguna norma, ni nos estamos yendo por ningún esguince, sino en aplicación estricta de la regulación vigente que nos cubre. Y lo segundo es que no está en riesgo la sostenibilidad financiera ni ninguna inversión de EPM. Es que EPM le está trasladando los resultados de su gestión a que sean beneficiarios todos los habitantes de Antioquia. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué es congelamiento de tarifas en lo que queda del año 2023? Básicamente, que lo que cada uno de ustedes pagó en su último recibo, bajo el mismo consumo, le cueste lo mismo en lo que resta del año. Indicó que aplicará una reducción progresiva en las facturas de junio a septiembre. Luego, en octubre, habrá un leve incremento que permitirá promediar la tarifa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!